Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video más. Nosotros somos Oscar y Antoine. Hoy estamos en la torre escénica y esto es Punto y Viaja. Amigos, este video va a ser un poquito cortito. Nada más para informarles a ustedes, ahorita estamos en la torre escénica y esto casi nadie te lo dice. Con una entrada que tengas tú de alguno de los parques de Xcaret, como en este caso nosotros tenemos Explore y tenemos Xelká, con esta pulserita tú tienes derecho a venir a la torre escénica totalmente gratis. Mucha gente no te lo dice, pero yo te lo estoy haciendo saber para que no pierdas esta oportunidad de conocer la torre escénica. Amigos, si no cuentas con una de las pulseras de los parques de Xcaret, la entrada te cuesta $20. Amigos, pues qué mejor, si ya estás haciendo la inversión de entrar a alguno de los parques de Xcaret, pues vengas también a la torre escénica y te ahorras esos $20 que quizás pudiste haber gastado por venirla a visitar. Amigos, de hecho la guía de Xelká fue la que nos dijo de esta pulsera que no nos cobrarían aquí en entrada, pero casi nadie sabe amigos, así que por favor si van a algún parque utilícenla porque se ahorrarían $20. Amigos, de aquí mismo también están esos barquitos que te sirven la escena arriba de los barcos obviamente y la escena sale en $120. ¿Qué dólares? Empieza a partir de... Las 5 y media y acaba a las 10 de la noche y también es un show. Otra es un show también, entonces, pero este ya no está incluido con esta pulsera, ¿no? Nada más es un dato extra por si a alguno les interesa, este, venir a sonar aquí a uno de los barcos pirata, son $120 dólares por persona. Amigos, esta actividad dura 10 minutos, así que si le tienes favor a las alturas no te preocupes, son solamente 10 minutitos y vas a disfrutar de una increíble vista a todo Cancún. ¡Suscríbete al canal! Nuestro tiempo en la Torre Scénica ha terminado. Gracias por llegar hasta esta parte del video, esperamos que te haya gustado. Si fue así te invitamos a que nos regales un like y te suscribas a este canal. Por aquí les van a aparecer nuestras redes sociales para que nos sigan en todas ellas. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Hasta luego! Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Fabby suscríbete a este canal! ¡Gracias! ¡Hasta luego! ¡Fabbyلم va aikk voltar! ¡Gracias! ¡Gracias! Chel egy Per einem ¡Hasta luego! ¡Fabbylak sesg 我是 Gracias.